Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Un saludo especial a mi compa. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbase al canal! ¡Suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like! ¿Qué tal? ¡Miramos a la banda! Vamos a ver a todos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!